Hola, Podemistas. Antes que nada, quería agradecer a toda la gente que me ha mandado mensajes de apoyo después de recibir el segundo strike en el canal, lo que supone que podría desaparecer mañana mismo. Muchos me habéis comentado lo de hacer un canal extra por si acaso y he decidido haceros caso. Este será posiblemente el último vídeo con mi cara que subiré a este canal, pero no os preocupéis que el canal va a seguir como siempre, con contenido todos los días sobre actualidad política, sobre Podemos, vídeos editados del Parlamento y básicamente el contenido tradicional que he subido siempre, pero teniendo mucho cuidado de no subir nada que pueda cabrear al algoritmo. Como ya os comenté en el muro, subí hace un mes más o menos un vídeo con bastante gracia de un dinosaurio manifestándose en la Semana Santa en Andalucía. El vídeo fue viralizado en redes y yo hice un montaje de los míos, como siempre. El caso es que la persona que grabó el vídeo dio con mi canal y denunció inmediatamente. Antes que nada, quiero dejar claro que esa persona estaba en su derecho y aunque el único beneficio que aporta este canal son las visitas, ya que el canal no está monetizado, es totalmente comprensible que nadie quiera que sus vídeos privados acaben en una red social como YouTube. Aunque sí lo publique en Twitter para que lo vea todo el mundo, pero fin. El caso del segundo strike me molesta un poco más, a pesar de que la base es la misma. El periódico público tiene todo el derecho a denunciar contenido propio que bien podrían utilizar ellos en su canal, que entiendo que sí está monetizado. Una pena porque pienso que mis vídeos ayudaban a difundir contenido de la base y así hacer que más gente entrase en el canal oficial, pero una vez más, totalmente comprensible. Una vez dejado claro que me parece lógico y comprensible lo que ha pasado, os cuento lo que voy a hacer. Ahora mismo hay otra cuenta abierta paralela a esta, el link por supuesto lo pondré en la descripción. En este nuevo canal, mi plan es subir contenido exclusivamente propio. Básicamente cualquier directo, cualquier vídeo donde aparezca yo mismo delante de la cámara, reaccionando a otros vídeos, comentando la actualidad política... Incluso estoy pensando si hacer algún contenido dedicado al colectivo gamer, jugando a videojuegos mientras hablamos tranquilamente de política, invitando a gente como Fouluth de Jugando Bajito, que os dejo también el link en la descripción. Los streamings que estamos haciendo en Twitch, por lo visto, están funcionando muy bien y para mí todo lo que ayude a tener debates políticos en un ambiente relajado o que rebajen la presencia del discurso de ultraderecha en redes, ya me parece una pequeña victoria. Otro punto positivo es que siendo contenido propio no tendré ninguna presión de que alguien denuncie por infracción de copyright y además esto me permite monetizar el canal, sin ningún remordimiento de que estoy obteniendo un beneficio a costa de otros. Dependerá exclusivamente de la gente que se suscriba al canal y que vea el contenido, el que yo pueda recibir pasta de esta empresa capitalista llamada YouTube y poder invertirlo en mejorar el contenido y la calidad de los vídeos que suba. Y en lo que me dé la gana también, que esa mansión de cinco plantas al lado de la casa de Pablo Iglesias no se paga sola. Debido al tipo de contenido del nuevo canal, el número de vídeos no será el mismo. Como ya he comentado varias veces, el canal principal es mi prioridad, así que no os preocupéis que mientras no me eche YouTube del canal de los demos, seguirá como siempre. Solo que ahora además podréis tener un tipo de contenido concreto en otro rincón de YouTube. Decidáis lo que decidáis, aunque no os suscribáis al nuevo canal, pase lo que pase, quería volver a agradeceros que estéis ahí. La comunidad de más de 20.000 suscritos que hemos creado entre todes me demuestra cada día que merece la pena hacer estas cosas en redes, porque hay gente decente ahí fuera a la que le importa y que cada día marca la diferencia. Un abrazo fuerte y como siempre digo, nos vemos en las redes y en Loldemosguerrilla.